profesor buenas noches preguntarle qué sensaciones le deja la eliminación sobre todo la manera en la que el equipo fue hoy eliminado y si me lo permite una segunda brevemente cuál a qué se debió que uno de los mejores jugadores en la fase regular para santos como brian garnica hoy tuviera solamente 10 minutos de juego gracias por bueno obviamente que no no estamos bien no hicimos un buen partido por más que fue un partido intenso parejo ellos tuvieron efectividad y nosotros no las que tuvimos la de ramos y en el caso nuestro me hubiera gustado tener mucho más volumen de juego del que tuvimos repito que fue un partido prescripcionado ellos se encontraron con los goles nos pegaron en un momento justo y en el caso de garnica viene arrastrando una lesión de rodillas más alguna otra complicación que también tuvo que este que no les deja de estar en plenitud que seguramente se va a tener que intervenir ahora de la rodilla este estábamos esperando que terminara eso seguramente no está al 100% pero bueno son situaciones que indudablemente nos golpean este y bueno repito que la efectividad fue una de las cosas que las distracciones defensivas las que nos costaron bastante caro Adelante Daniel Velasco Buenas noches Buenas noches pero hoy me parece que tu equipo quedó a deber si analizamos de forma general el torneo tal vez hubo grandes pasajes en donde también queda a deber salvo tu mejor opinión a qué se debe quién es el responsable aquí con los jugadores es la directiva por no haberte traído más jugadores eres tú quién es el responsable de que Santos hoy se quede aquí bueno el responsable soy yo yo soy el entrenador este los jugadores no tienen nada que ver este de todas maneras vuelvo a insistir para mí hicimos un gran torneo este con la materia prima que y la disposición que tuvieron los jugadores que es muy buena y bueno repito que en un partido friccionado donde no nos faltó claridad ellos tuvieron contundencia nosotros no eso es una cosa que nos pecamos todo el campeonato este pero la entrega la disposición estuvo lamentablemente no le gusta a nadie perder pero vuelvo a insistir el gran responsable de todo esto soy yo obviamente Adelante Orlando Gracias Aldo Profe buenas noches Buenas noches este 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 que 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 balance hace ya hablando ya números fríos del del torneo donde hay que repuntar al equipo ya hablando ya para la siguiente temporada porque ya ya se avecina en un mes y medio ya otra vez el el torneo que tiene que buscar Guillermo Almada para poder levantar este equipo de Santos de que vino de menos de menos a más que hizo una temporada para mí en lo particular de regular a buena más allá de que hoy pues se quedan en estas instancias no que son a veces dolorosas pero donde tiene que atacar más hoy este equipo de Santos para poder poner otra vez este equipo en los primeros planos como lo había hecho bueno recuperar a los lesionados seguramente nosotros recuperamos a la gente que tenemos afuera vamos a tener un mayor potencial este sobre todo en lugares determinantes que es en la zona ofensiva no este para mí el campeonato fue bueno este repito por toda la problemática que tuvimos y que seguimos teniendo no tuvimos a Valdez tampoco hoy este y algún otro compañero no tuvimos a Ulises Lozano Preciado y para nosotros son bajas muy grandes no este son bajas determinantes en un promedio de edad que ya sabemos que es muy el más bajo de la liga pero bueno no repito que no quiero utilizar como excusas ningún ningún hecho que sucedió en el campeonato hoy no estuvimos a la altura de sobre todo en lo futbolístico no en la entrega no tengo no tenemos nada que decir de todos los jugadores que fue fue formidable y bueno Pachuca repito aprovechó situaciones en no jugadas elaboradas que tienen no estoy quitando mérito este fue un centro de lejos al área y cometimos una distracción después fue un rebote de tiro libre que ellos tuvieron acertado y después tomamos riesgo y quedamos mal parados por saber que éramos más gente defendiendo nosotros que lo que ellos atacaban y nosotros tuvimos las situaciones claras no demasiado pero la tuvimos y no las pudimos concretar así que seguramente vuelvo a insistir recuperar a todo el plantel y bueno a ver si podemos traer algún refuerzo que sería bueno para nosotros para fortificar el plantel sobre todo alguna en alguna posición o alguna característica de jugador que hoy no tenemos vamos con la última última pregunta por favor primero Fernanda Arellano y cerramos con Cristian Padilla gracias Aldo, profe buenas noches Fernanda Arellano para Superadictos MX preguntarle ¿ya se piensa en algo más para el próximo torneo? es decir, conforme vieron este torneo y sobre todo este encuentro ¿hay algo que mejorar? ¿algo que tengas en mente? sí, obviamente, hay muchas cosas para mejorar, tenemos que mejorar sobre todo la creación de fútbol que no es una cosa sencilla pero a pesar del material que contamos creo que hicimos un buen torneo, no quizás hoy un buen partido, pero hicimos un buen torneo porque a nosotros nos faltaron algunos jugadores determinantes, de determinadas características que desde mi punto de vista son muy importantes para esta liga en la medida que los recuperamos seguramente el volumen va a ser mayor y nos vamos a fortalecer todos en mejores distancias profesor, buenas noches, Cristian Padilla, te saludo con mucho gusto mi pregunta sería, ya lo decías hace unos momentos en que en lo futbolístico la verdad es que hubo un cambio a lo que estaba mostrando Santos se dio entrega pero se dio un cambio muy diferente ¿a qué se debió ese cambio? ¿crees que le haya apresado la semana de inactividad? ¿se rompió el ritmo de juego que traía Santos en las últimas semanas? ¿crees que ese haya sido uno de los problemas? y también me gustaría saber obviamente si en este partido se puede hacer una lectura para lo que pudiera pensarse de tu continuidad obviamente tú tienes contratos pero ¿crees que por lo que se vio el día de hoy por la eliminación tan dolorosa que se tuvo ¿se pudiera poner en duda tu continuidad en el equipo? no, para nada, como yo no tomé ninguna farta ya habíamos programado el tema de la pretemporada obviamente que teníamos otras expectativas pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir luchando estamos con un trabajo a largo plazo que estamos todos convencidos y vuelvo a insistir, quizás nos faltó fútbol, también Pachuca nos presionó quizás como éramos locales teníamos la responsabilidad nosotros y ellos se limitaron a tratar de defender y poner mucha gente en el medio y tratar de aprovechar las oportunidades que sí lo hicieron bien y ganaron justamente nosotros quizás no tuvimos el volumen de juego y obviamente es una de las cosas que nos quedó en el leve a pesar de la entrega que fue espectacular esto gracias Orlando, buenas noches a todos por lo que han pasado muchos jugadores aparte de no haber entrenado casi nada juntos entrenamos solo un entrenamiento así que nada, muy contentos, funcionamiento notable y después lo veremos bien a ver si fue el mejor partido que hemos hecho porque yo creo que fue muy bueno sin duda por el rival, por el entrenador que tenemos enfrente por la cancha, que es una cancha muy difícil hacía mucho tiempo, digamos que muchos partidos 20 y pico partidos, perdí uno solo de local los últimos que han jugado entonces era muy difícil pero por suerte salió todo bien porque la realidad, el plantel y los jugadores que tenemos demostraron lo que es Pachuca es mucho corazón, mucha garra y bueno, después le agregamos un poco de fútbol pero primero el corazón se deja entre la cancha así que muy contento por eso primero que pensás, sí es a ver si aguantamos la intensidad que no se nos parta el equipo jugamos contra el equipo o uno de los equipos más intensos de la liga entonces eso nos va a costar un poco pero lo pensás pero la realidad es lo que entrenamos nosotros lo que hacemos todos los días entonces de esta manera si no lográbamos el resultado de otra manera menos lo íbamos a lograr porque lo que estamos acostumbrados es jugar de esta manera mucha intensidad, presión equipo corto después con pelota intentar jugar así que nada apostamos a lo nuestro tenemos a los jugadores la verdad súper convencidos de lo que se hace que es lo mejor y bueno por suerte salió bien es uno de los mejores equipos que juega la liga tiene una gran posición de pelota tiene grandes jugadores un gran entrenador porque lo ha demostrado es el súper líder ¿qué te puedo decir? hoy en día es el mejor equipo porque lo mostró la tabla así que nada va a ser un rival durísimo sin duda es el rival más duro que nos podía tocar pero lo que te puedo decir es lo que dije de hace tiempo Pachuca va a ser un rival durísimo para el que sea ¿ah? a partir de ahí después vemos si el rival sigue bueno y todo pero sabemos que le vamos a dar batalla porque hoy lo demostraron los jugadores había no mucha gente que confiaba en Pachuca para hoy por todo no por todo lo que traía así que nada viene León muy poca gente va a confiar que va a pasar Pachuca y no vamos a tener más fe vamos a tener más rebeldía lo que vienen los jugadores hoy así que nada esperemos a ver qué rival sea si es León bienvenido sea y saben ellos también saben que vamos a ser durísimos la verdad me tocó conocerlo este un momento duro que ha pasado él y me mostró ser una persona y un ser humano espectacular primero que nada después ¿qué te puedo decir como jugador? ya lo conocen para mí es el mejor interior que hay en la liga mexicana sin duda el mejor mexicano interior que hay en la liga mexicana sin duda es el Pocho Bumá tiene juego tiene garra es lo más importante para este juego intensidad le pega con las dos calidad va por arriba entiende el juego el mil por ciento así que nada lo veo muy bien lo veo seguir mejorando porque tuvo un parate muy grande y lo que me pone es muy contento por él porque pasó un momento durísimo y hoy bueno tiene tiene este premio tan tan merecido en participar en estos goles como ha participado en otros tan importante así que me alegro mucho por él un equipo que le va a dar batalla al que sea va a ser durísimo para cualquiera y nada y lo que vieron hoy lo que han visto en el campeonato primero que nada mucha intensidad jugadores que se entregan el cien por ciento para el club como nos entregamos todo y un equipo que va a dejar como lo dije al principio el corazón dentro de la cancha porque tiene una garra bárbara lo ha demostrado hoy como lo ha demostrado en otros partidos y más sobre esto con la adversidad que tuvimos que fue con el tema del COVID y hoy sacaron un gran partido así que lo que te puedo decir es lo que se vio un partido un equipo que va a dejar todo contra el rival que sea vamos a hacer durísimo Gracias.